Spiderman, ¿has venido a ayudar? ¿Qué pasa? Pensé que igual hacía falta, agente. La verdad es que sí. Nunca había visto nada como este aliento del diablo. La científica no lo está pasando bien. Los nuevos informes indican que aquí es donde Otto liberó el aliento del diablo. Hay desiduos en esta pancarta. Quizá pueda aislarlos. Una secuencia rica, Enate. Esto tiene buena pinta. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Probablemente a Norman? ¿Qué? 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 Estar bien. ¿Qué? 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 ¡El tráfico! Muchas gracias. Lee va por el antisuero. Hay que encontrar el laboratorio del Aliento del Diablo antes que él. Estoy en ello. Estoy girando los permisos del Ayuntamiento. Sin registro del laboratorio lo encontraré. ¡Es genial! Vale... Eh, hablamos, Hemejota. ¿Trampa fallida? Se ha ablandado Hora del plan B El trabajo del equipo es una maravilla, ¿verdad? Puedes alcanzar metas imposibles Como matar a Spiderman ¡Qué enternecedor, Electro! Se nota que has crecido como persona en la cárcel ¡Fallaste! ¡Fallaste! Ahora tienes que... ¿Sabes qué? Olvida lo que he dicho ¿Te has acercado, Max? Como de costumbre Por fin Ya puedo acercarte Creo que podría dañarle Si disparo de las arañas al transformador ¡Te toca, Valtor! ¡Eh, Adrian! ¡Soy yo, Spiderman! ¡Pero qué ladras! Nadie pilla nunca mis chistes ¡Nuestra enemistad acaba esta noche! ¿Enemistad? Pero si yo creía que nos llevábamos bien Pensaba que éramos coleguillas ¡Serás mío la próxima vez! ¡No tan rápido! ¡Soy yo, Spiderman! ¡Te destruiré! ¡Lo has pillado! ¡Pillaste el chiste! ¡Estoy tan contento que casi dejo de... ¡Casi! La verdad, preferiría que hubieseis trabajado solos ¡Es increíble lo que se consigue con trabajo el equipo, eh! ¡Contamos con el vigor de la juventud y la sabiduría de la experiencia! Como agua y aceite, sí, claro ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Un momento! ¡No te muevas! ¡No tiene la menor oportunidad! ¡Ah! ¡Ya podemos hacerlo! De nuevo, no me gusta ser pesimista Pero no creo que estéis valorando la situación correctamente ¿Y se puede hacerlo con la situación correcta? ¡Fuera de tiempo! ¡No! 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 ¡No te lo sobaras! ¡No te lo sobaras! ¡No te lo sobaras! Uno menos, falta otro ¿Cuántas veces hemos hecho esto? ¿Hadrian? ¿Una docena? ¿Dos docenas? ¡Demasiadas! ¡Esta noche será tu último baile! ¡Ha tenido potra! ¿Qué ocurre? Electro está conectado a tierra Spiderman, supongo Si realmente te importase esta ciudad Estarías ayudándome a exponer a Osborn como el criminal que es ¿Matando a inocentes? Hubiese restaurado el orden Estás mal, necesitas ayuda Tengo toda la ayuda que necesito Y no pararé hasta que Norman tenga lo que se merece Y no me gusta nada cuando se alían Tengo que recuperar el aliento ¿Qué hora? Vaya Informaré a Yuri Yuri Volturi y Electro han caído Quedan cuatro Lo he visto También he visto que ha explotado una azotea en Times Square No estará relacionado, ¿no? No se te escapa una Era la base de operaciones de Octavius Está usando a los villanos para destruir Oscorp Volturi y Electro iban a por las centrales de energía Scorpion va por el tratamiento de aguas No sé lo que planea Reino, pero tiene que ver con la costa Me vale para empezar ¿Entonces vas a por Scorpion? Sí La ciudad ya está en límite Si perdemos el agua potable, no lo recuperaremos Te avisaré cuando haya alguna barra Me parece bien 10.43 Tenemos una toma de rehenes en un autobús Ubicación, parque de bomberos de website A ver cómo está Miles ¿Eh, Pete, estás bien? Eso te iba a preguntar Estoy bien Pero tú y May estéis en medio de todo esto Estamos hasta arriba Pero la gente necesita ayuda Ahí está la reserva Pero ni rastro Mejor echa un vistazo Si fuese un mercenario vestido de escorpión ¿Dónde me metería? ¡Detrás de ti! Por mí acabaría ahora con esto Pero Octavius paga Y quiere torturarte Lo que es respetable ¡Mierda! ¿Qué me ha inyectado? ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible Esto no puede ser real Debe de ser el veneno Pero no puedo arriesgarme Tengo que buscar un sitio más alto Y analizar lo que sea que me ha inyectado Vale Debería estar seguro un minuto Tengo que analizar la neurotoxina Para crear un antídoto Scorpion ha hecho algunas mejoras Una neurotoxina alucinante Mi cerebro creará pesadillas Que mi cuerpo considerará reales Tengo que crear el antídoto rápido Primero debo encontrar un esteroide natural El extracto de eclipta alba Debería servir Y el invernadero de ESU está cerca Espero que tengan Ahí está el invernadero Tiene que haber eclipta alba Está en el invernadero ¿Eh? ¿A dónde ha ido? ¿Es real? ¿O está en mi mente? Puede ser las dos ¿Doc? Son las alucinaciones intensificándose Tú puedes con ello ¿Doc? ¿Suenas? Igual que yo Antes de que la interfaz neural Me afectase a la mente Mis obsesiones siempre estuvieron ahí Pero la interfaz me permitió abrazarlas Tengo que arreglar esto Arreglarte Como sea Ah, Peter Siempre intentas ser responsable Incluso cuando no hay esperanza Ni te imaginas cuántas veces Tu optimismo me ha ayudado A seguir adelante Cuando todo parecía perdido Te echaré de menos En serio Lo siento, Doc Lo siento mucho Sí, sí Aquí está la eclipta alba ¡Aaah! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ganaré tiempo con una planta Pero... Necesito una anticoxina Para crear un anticoxina Uno de los puestos de investigación de Harry Estaba desarrollando una atropina sintética He de darme beso Colas de escorpión gigantes Qué bien Gracias, cerebro ¿Cómo te sientes, araña? Te sube el pánico por la columna ¿Escorpión? ¿De dónde has secado este número? No antes las preguntas adecuadas Luis, ¿cómo estás llamándome? Si no, ¿estás llamándome? ¿Qué bien solo sean los gritos febriles de tu cerebro moribundo? Real o no Cuando me cure del veneno Iré a por ti Te muere la boca, amiguito ¿Qué te ve con tus elefantes rosas? Ahí, el puesto de investigación Necesito la atropina La atropina está aquí No hay atropina Otra vez no Es tarde Igual que era demasiado tarde para ayudarme No es propio de ti, Doc Ah, este soy yo El yo que no le convenía a la sociedad Las partes de mí que sufrí Pero tú me ayudaste con esa carga Lo siento Daré con la forma de ayudarte, lo juro Deja de darte aires Nunca has ayudado a nadie No es que haya veneno en ti Tú eres el veneno Deja de huir de mí Quiero intentarlo No quiero nada de ti Eres un fracaso En la vida En el amor Y en el trabajo Solo haces daño No, para No me rendiré contigo Por favor, habla conmigo Puedo ayudarte ¿Crees que puedes tratarme como a los demás? ¿Contenerme? ¿Ahogarme? No Mi genialidad brilla con luz propia Te vi, Peter Tomando notas Robando ideas Una rata en mi propio laboratorio Y pensar que te consideraba un amigo Somos amigos Aquí está La atropina Ahora tengo que mezclar el antídoto Toca volver a la hora ¿Sigues vivo? Ya casi estoy fuera Siento que te enviamos plazas Oh, no te preocupes Arañita Una rata Es una rata sorpresas Volveremos a verlos pronto Claro que sí He llegado No sé cómo Pero se me acaba el tiempo He de mezclar el antídoto Por fin El laboratorio real Adiós, alucinaciones Creo que no Ahora estás en mis dominios Eres como Osborn Intenta robar mi genialidad Todo lo que pasa ahora es ¿Qué dirías que te había olvidado? ¿Escorpión? Eres real No te muevas Y te lo enseño Ahora es mi oportunidad Otra alucinación Al menos tenía mandíbula de cristal No te será tan fácil Claro que sí Ahora sé que solo eres el veneno intentando distraerte Vamos Uno menos Se acabó Tú eres más que un perdedor Siempre lo serás No dejas bien Solo unos pocos más El mundo está listo Uno menos Uno más Vaya héroe Hazte su fin a todos los que te conocen Es como pelear con el tronco entre el miedo Acabas con uno y sale otro Espero que este fuera el último Apenas me tengo en pie El equipo que necesito Por fin Se me acaba el tiempo Lo noto Creo que ya está ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado con la descontaminación Debería ponerme algo Mejor Hagamos como si todo esto no hubiera pasado Todavía me he pasado con la descontaminación Me siento un poco confundido. Tengo que extraer lo que queda del dañino antes de encargarme de los otros villanos. Buen momento para salir a patrullar.